México, un equipo joven, con agresividad y buena condición física, y el apoyo desbordado, histérico del público. Ugol, Campos, Rafa Márquez, Cuauhtémoc, Luis García, El Matador, Negrete, Borghetti, Peralta, Giovanni, Chicharito. Los ídolos del fútbol mexicano, jugando con los cracks del mundo. Las derrotas. México está eliminado de la Copa del Mundo. Los triunfos. Pero sobre todo, la ilusión de todo un país. Ilusión Nacional, estreno, sábado 2 de marzo, 5.45 PM, este 2.45 Pacífico, por Cine Latino. Ilusión Nacional, est Parecia, El Matador, Negrete, Cine Latino. Ilusión Nacional, estreno, 6.45 PM, este 1.45 PM, este 3.45 PM, este 4.62 PM, este 3.45 PM, este 4.45 PM, este 4.45 PM, este 3.45 PM, levado a la kilódina cooling.